Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y un viernes más que traigo la vaselina en una mano y en otra su desayuno mañanero, una intensa, colosal e inmensa morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene hasta la remaneja de novedades, con Intel que se le filtró casi todas sus S2023, la FTC que le dice envido y truco a Microsoft, la minería que quiere volver con Aleo y la más picante de la semana. Las AM de Radeon RX 7900 ya llegaron y trajeron los clavos para el ataúd de la RTX 4080. Ni hablar del bonus track que está para darle horas extras el fin de semana. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Por si fuera poca la felicidad que sentimos por volver a bendecir al cíclope en diciembre, también tenemos las fiestas navideñas y de fin de año. Y qué mejor que terminar un año igual de excelente como el que va a empezar con una licencia original de Windows en la Christmas Sale de mis amigos de Kisfan. No sólo puedes evitar ese cartel rompehuevos en tu propio PC, sino que por todo diciembre mis loros poniendo el código SB66 pueden acceder a un 66% de descuento en keys de Office, 62% en un bundle con Windows o un 50% en las keys OEM de Windows 10 y Windows 11. Con cada licencia activas tu Windows para siempre y si tenés problemas Kisfan te devuelve el dinero. Qué mejor que dejarle al rompebolas de tu suegro debajo del arbolito una clave de Office por 24 dólares o a tu cuñada que mira para otro lado cuando le mandas fotos del pelado, una linda key de Windows 10 por 7 dólares. No sean loros chicos y aprovechen estas ofertas de diciembre, siempre con Paypal obviamente, que con Kisfan tienen el software más barato del mercado y de paso me regalan a mi unas hermosas navidades. Ahora sí, sigamos con el video. Arrancamos la morcilla bien arriba con una muy buena para todos los pipipipios. Según se ha filtrado Marvel Spider-Man 2 se lanzaría a finales del año que viene. En la página web personal de una guionista de Insomniac Games se puede leer clarito clarito que pone, Estoy en el equipo del guion de los próximos Spider-Man 2 y Wolverine, y este es para todos los piperos, el hombre eraña sale el año que viene. Así textual, sin pelos en la lengua. El temita es que como se puede ver en las imágenes, esta mujer editó su web para borrar la palabra pipero y la fecha específica del lanzamiento, otoño de 2023 o primavera para nosotros. Esto significa que hasta que llegue el trailer y la confirmación de la fecha oficial, que no debería tardar demasiado, es muy probable que Marvel Spider-Man 2 sea el título obligado para la Navidad Pipera de 2023, exactamente como pasó este año con God of War Ragnarok. Vamos con una que va a alegrar a usuarios o futuros usuarios de una Steam Deck. Esta semana el mismo creador de The Last of Us confirmó que el juego correrá correctamente en la consola portátil de Valve. Se trata de uno de los exclusivos de Sony más esperados por la comunidad de PC y tras varias filtraciones se confirmó que llegará a la Master Race el 3 de marzo del año que viene, pudiendo precomprarse ahora mismo por un precio nada barato, o también se puede esperar a que el amigos no se lo traiga gratis. Recordemos que The Last of Us se lanzó originalmente en 2013 para la Playstation 3, luego fue remasterizado para la Playstation 4 y Sony siendo Sony lo relanzó en forma de remake para la Playstation 5. Buscando siempre hacer más guita con lo ya creado, esta es la versión que llegará a la PC, pero obviamente mucho mucho mejor. Lo interesante es que además de ser visualmente espectacular tendrá que estar muy bien optimizada para poder correr en la Steam Deck, dado que contando con una integrada de AMD va a necesitar bastante trabajo para correr de Last of Us a más de 30 FPS a 720p en calidad buena o ultra. Seguramente la tecnología FidelityFX Super Resolution 2.0 de AMD venga al rescate y sea ese el pie para llevar más juegos triple A a la consola portátil de Valve. Una nueva generación y un nuevo socket. Según ha filtrado la misma Intel, para la próxima generación de procesadores, los Meteor Lake, las próximas placas madre traerán un nuevo socket. La web alemana Computer Base pudo capturar la filtración de la web de Intel antes de que el equipo azul se diera cuenta y la borrara. Según confirman, el socket LGA 1700 será reemplazado por el LGA 1851 que llegará con la decimocuarta generación de CPUs. Este nuevo socket tendría las mismas dimensiones, pero acá el IHS o el encapsulado estará un poco más arriba que en Raptor Lake dado que Intel está trabajando para mejorar el contacto de las CPUs con el sistema de refrigeración. A nivel memoria, ahora sí el equipo azul se despediría de las memorias DDR4, soportando únicamente memorias RAM DDR5. Es más, las notebooks con CPUs Meteor Lake P soportarán memorias LPDDR5X de hasta 7200 MHz y los Meteor Lake M de hasta 6400 MHz. Lo más importante de todo es que los Intel Meteor Lake traerían una nueva arquitectura y no un refresh de la anterior como esta décimo tercera generación. Los núcleos Redwood Cove entregarían una mejora de hasta un 21% con una reducción del consumo energético de hasta un 40%, pudiendo entregar procesadores de hasta 22 núcleos y 28 hilos con TDPs de hasta 125 watts. Si bien se esperaba que los Intel Meteor Lake llegaran el año que viene, los rumores indican que podrían retrasarse dado que al ser procesadores con un diseño chiplet, es decir con cada die fabricado bajo distintas litografías y profundiciones diferentes, un Intel 4 y 5 y 6 nanómetros de TSMC, ante una demora de uno de los procesos se habría generado un parate en todo el desarrollo. Microsoft quiere que para esta Navidad todos tengamos una Xbox abajo del arbolito, y es por eso que ha bajado el precio de su consola Series S en unos cuantos dólares y euros. Parece que la estrategia del Black Friday funcionó, y ahora vuelve a repetir la movida con un nuevo descuento navideño. En portales como Amazon la Xbox Series S se vende a 240 dólares y 250 euros, 10 dólares y 20 euros menos en cada geografía. Si tenemos en cuenta que PlayStation ha subido el precio de su PlayStation 5 y que la Xbox Series X sale lo mismo, no es mala la oferta navideña de las Series S por unos dólares menos. Este precio estará disponible hasta el sábado 24 de diciembre, claramente que fuera de Latinoamérica, por lo que si tienen la chance de traérsela de afuera, seguro hacen un buen negocio. Vamos con una que les conté en el saque de noticias. Esta semana Nvidia anunció un nuevo bundle para sus placas de video GeForce RTX 3000, con la compra de una RTX 3060 hasta una RTX 3090 Ti o una PC armada con estas GPUs, los jugadores obtendrán una key del último juego de Firaxis 2K, Marvel Midnight Suns. Este bundle navideño solo estará disponible hasta el 6 de enero y solo en tiendas seleccionadas, por lo que a apurarse porque la jodita no durará demasiado. Recuerden también que por el lado de AMD está disponible un bundle mucho mejor, con The Callisto Protocol y el Dead Island 2, comprando desde una Radeon RX 6600 hasta una RX 6950 XT, como les dije mucho mejor en este caso porque tenemos dos juegos en lugar de uno solo con nuestra plaquita nueva. En Asia parece que todo se maneja diferente y los CPUs Intel, que para Occidente se presentarán en el CES de Las Vegas en enero, desde hace dos semanas que por allá se están vendiendo. Prueba de eso es la review que publicó un medio de Indonesia mostrando el rendimiento del próximo Intel Core i5-13400 y comparándolo con el i5-12400. Recordemos que actualmente muchas motherboards Intel 600 son compatibles con procesadores de décimo tercera generación gracias a una actualización de la BIOS y así se pueden usar estos CPUs todavía no lanzados en una B660. Según muestra este loro, este i5-13400 es un CPU de 10 núcleos y 16 hilos que trabaja a una frecuencia de 2.5-4.6 con un TDP de 65 watts. Contra el 12400 de 6 núcleos y 12 hilos, le saca solo un 5% en mononúcleo. Sin embargo, la diferencia la hacen los 4 núcleos y 4 hilos restantes, sacándole casi un 30% de rendimiento adicional en multinúcleo. A nivel energético el 13400 chupa unos 20 watts más en rendimiento máximo, pero solo aumenta su temperatura en 1 o 2 grados, dato bastante curioso. Toda esta diferencia de rendimiento tendrá sentido si el Core i5-13400 sale a un buen precio. Si se respeta lo visto por estos lados aproximadamente costaría 240 dólares contra unos 190 dólares del i5-12400, diferencia algo alta pero que seguramente de cara al lanzamiento se acomodará, cosa de poder conseguir el mejor CPU gamer de entrada de Intel. Si estuvieron atentos a la morcilla pasada, recordarán que les conté sobre los rumores de un posible saboteo a The Callisto Protocol por parte de Sony. Esta semana el que salió a refutar rumores fue el director ejecutivo del estudio Striking Distance, Glenn Schoffeld, confirmando que Sony solo les dio una mano con la captura de movimiento. Parece que la japonesa no tuvo injerencia en el desarrollo del fallido Survival Horror más que solo ofrecer sus instalaciones de captura de movimiento, por lo que tanto el desarrollo para PC, Xbox Series y PlayStation 5 estuvo 100% a cargo del estudio. Esto significa que la pésima optimización en PC y Xbox, el lanzamiento con todas las críticas negativas y el 5.2 en Metacritic es todo culpa de ellos y no de Sony. Si bien desde el lanzamiento de The Callisto Protocol están continuamente lanzando parches para solucionar estos problemas, este hecho nos vuelve a recordar que nunca hay que comprar un juego de lanzamiento, mucho menos precomprar, sino siempre conseguirlos en oferta o mediante el buen Steam verde. ¿Ustedes chicos son de los obtusos que precompran juegos? ¿Cuál fue el último que precompraron y cuando salió se quisieron cortar la tira? Los leo acá abajo. Si estaban esperando un Madder para armarse una PC Intel Raptor Lake les traigo malas noticias porque según rumores las nuevas placas Intel V760 serían más caras que las V660. Según medios orientales estas nuevas placas madre tendrían un aumento del 10% en su precio de lista. Si bien actualmente las Intel V660 van desde los 80 hasta los 200 dólares, el incremento no sería demasiado dependiendo del modelo, costando básicamente desde los 90 hasta los 220 dólares. Sin embargo, teniendo en cuenta que podemos usar un procesador de décimo tercera generación con un Madder V660, seguramente para la mayoría de los usuarios no sea necesario comprarse un nuevo Madder. Comparado contra AMD, incluso con este aumento, estas Madders siguen siendo un buen negocio, dado que además de tener opciones con memorias RAM DDR4 y DDR5, los precios de las Motherboards AMD V650 arrancan por arriba de los 200 dólares. La minería con placas de video mis amigos se niega a morir. Como les conté en el saque de noticias, un nuevo proyecto busca revivirla frente a un mercado que desde hace meses se niega a levantar cabeza. Allio es una nueva plataforma de criptomonedas que se mina usando el CPU y la GPU y se encuentra en fase 3 de pruebas, pero con un lanzamiento todavía sin fecha. Según confirman desde su Twitter, esta plataforma ya cuenta con 14.000 nodos minándola y un total de 20 millones de Proust por segundo, números mil veces superiores a los de la fase 2. Lo chistoso de todo esto es que ni lentos ni perezosos en China ya se están vendiendo kits de minería de Aleo compuestos por Motherboards X99, procesadores Xeon E5 viejos y placas GeForce RTX 3080, una de las mejores configuraciones para esta criptomoneda dada la cantidad de núcleos necesarios para minar su token. Habrá que ver si Aleo o nuevos proyectos en el futuro pueden revivir la fiebre minera o tras todos los golpes que este mercado recibió en 2022 necesitará todavía varios años para poder levantarse, si es que lo hacen. Una nueva morcilla, un nuevo capítulo de Sin Code no hay paraíso. En los últimos 7 días todo este tema ha tenido bastante movimiento, principalmente por un punto, la FTC o Federación de Comercio de Estados Unidos se ha opuesto a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft dado que considera que podría perjudicar la competencia en la industria de los videojuegos. Según su cúpula directiva, la compra de Zenimax y Bethesda y su posterior exclusivización, término inventado por mí, es CZC y con tilde en la O, de Starfield Redfall e incluso de The Elder Scrolls VI, les da una muestra de cómo actuará el gigante de Redmond con Call of Duty, básicamente más temprano que tarde lo hará un exclusivo de su consola. El organismo ha interpuesto una demanda a Microsoft, no todavía bloqueando definitivamente la compra, sino como un espacio para dialogar en un acuerdo que satisfaga a todas las partes, especialmente a Sony que hace rato que no la satisfacen. Bueno, viendo que las cosas se le siguen complicando, según Bloomberg los del equipo verde le habrían ofrecido a Sony los derechos para que Call of Duty pueda estar incluido dentro del servicio de suscripción de PlayStation Plus, además de los 10 años de licenciamiento ofrecidos anteriormente, tanto a Sony como a Nintendo. Terco como japonés, los de Sony no habrían aceptado, dado que no están dispuestos a entregarles el marrón a Microsoft, lo que le ocasiona más dolores de cabeza al equipo verde. Todo indica que los de Redmond deberán seguir peleando si quieren concretar esta compra, dado que ni Sony ni la FTC se la van a dejar fácil. La que apareció sin que la llamen ha sido una plaquita a la que seguramente todos le tenían bastante fe. Se trata de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, GPU que debería llegar a mitad del año que viene y según un conocido filtrador no sería tan buena como se esperaba. Según este loro esta GPU estaría basada en el chip AD106-350A1 con 4352 CUDA Cores, unos 500 menos que los 4864 de la RTX 3060 Ti. También llegaría con unos 8 GB GDDR6, la misma cantidad de memoria que el modelo anterior, pero a 18 Gbps contra los 14 de su predecesora. Para peor entregaría un ancho de banda muy inferior a la RTX 3060 Ti, 288 contra 448 Gbps. Todo eso con un consumo de 220 watts, 30 más que la RTX 3060 Ti, pero usando el infame conector CEM5 que se hizo popular gracias al cable gate de Nvidia. Si bien estos son todos rumores chicos, todavía es muy temprano para darlos como aciertos, pero muy probablemente con tantas GPUs de la serie 3000 dando vueltas, Nvidia no tenga demasiado interés por una gama media totalmente canibalizada por ella misma con nada menos que 6 modelos diferentes de las GeForce RTX 3060. Claramente chicos que la noticia más importante de la semana ha sido la llegada al mercado de las RX 7900 XTX y RX 7900 XT. Como siempre hago en este apartado chicos les voy a ir contando un poco sobre ambas placas de video mientras les muestro gráficos que la gente de Edge Power Up y Guru 3D me han cedido amablemente. Empezando por la más potente, la Radeon RX 7900 XTX es una GPU que sale a un precio de 1000 dólares los modelos de referencia y escala hasta 1600 dólares dependiendo el modelo. Basada en el chip Navi 31 XTX de diseño chiplet en 5 y 6 nanómetros bajo la nueva arquitectura RDNA3 viene con unos desubicados 24 GB de memoria GDDR6, un bus de 384 bits y 96 megas de Infinity Cache. Todo con un consumo de unos 355 360 watts en cargas de trabajo, con picos de 455 y siempre tomando energía mediante los conectores PCI de toda la vida, dos o tres dependiendo del modelo. A nivel temperaturas las pruebas muestran que por lo menos el modelo de referencia se movió desde los 37 hasta los 73 grados metiendo un ruido de 39 decibeles. En cuanto a su rendimiento en juegos, que es lo que importa, en Full HD tenemos una media de 252 FPS, número que obtienen con un 13900K pero unos 215 FPS con un Ryzen 7 5800X. En 1440 bajamos a 205 y 187 dependiendo el CPU, y finalmente en 4K, resolución donde menos impacto tiene el procesador, tenemos de media unos 128 y 125 FPS. Eso básicamente la posiciona en promedio entre la RTX 4080 y la RTX 4090, pero mucho más cerca de la primera que de la tope de gama de Nvidia. En el caso de la Radeon RX 7900 XT, esta placa se vende por 900 hasta los 1100 dólares, de nuevo dependiendo del modelo. Esta XT se basa también en el chip Navi 31 pero recortado, con menos shaders, 20 GB de memoria GDDR6 a un bus de 320 bits y un Infinity Cache de 80 megas. A nivel consumo, en cargas de trabajo se mueve entre los 320 y 322 watts, con picos de 412, todo con una temperatura máxima que por lo menos en el modelo de referencia tocó los 74 grados y generó unos 37 decibeles. En gaming esta plaquita entrega una media de unos 230 FPS en Full HD, unos 180 FPS en 1440p y unos 108 en 4K. Esta Radeon RX 7900 XT, básicamente se posiciona entre la RTX 3090 Ti y la RTX 4080, pero sin poder alcanzar a esta última, casi en ningún juego. Más allá del gaming chicos, donde ambas placas pierden contra Nvidia, es por un lado en el Ray Tracing, con números que las dejan bastante atrás que la GeForce RTX 4080 está en rendimiento bruto, pero que logran acomodarse un poco, siempre y cuando el título soporte FSR. Por otro lado, la oferta de AMD también flaquea en consumo, chupando más energía y haciendo más ruido que la RTX 4080 por ejemplo, tanto en cargas de trabajo como en reposo. Sin embargo, el punto ganador de ambas placas es su relación precio-rendimiento. La Radeon RX 7900 XTX ofrece un 20% más de rendimiento por dólar invertido respecto a la GeForce RTX 4080, y en la 7900 XT, el porcentaje baja al 14%, siempre teniendo en cuenta el precio de referencia de 900 y 1000 dólares. Para ir cerrando chicos, ambas placas de video son un zarpado salto de rendimiento de AMD contra la generación pasada. Ambas son compatibles con los estándares DisplayPort 2.1 y HDMI 2.1 y ofrecen soporte para los códecs AB1, diferencial importante contra la oferta del equipo verde. Además ocupan dos slots y medio, y no tres como las bestias de las RTX 4000, e importante, no requieren del infame conector CEM5 y sus adaptadores quemaplacas. Dicho esto, teniendo en cuenta que una RX 7900 XTX se consigue posta a 1000 dólares, mientras que la RTX 4080 arranca en 1300, la opción de AMD es la que va sin dudarlo. Es un 30% más barata y ofrece un mejor rendimiento que la GeForce RTX 4080 en la mayoría de los juegos. Obviamente sin tener en cuenta DLSS ni FSR, solo rendimiento bruto. Sin embargo, teniendo en cuenta que de los modelos más baratos nunca hay stock, una RX 7900 XTX a 1200 dólares ya no es negocio porque por 100 dólares de diferencia la opción de Nvidia se vuelve más atractiva, dado que consume menos, ofrece mejor rendimiento con Ray Tracing y además tenemos el DLSS3. Entonces chicos todo dependerá si AMD es capaz de enviar las suficientes placas de video para mantener el precio abajo y ahí sí poder hacerle daño a Nvidia, porque comparativamente como placa es mejor, pero solo si puede mantener esa diferencia de precio abajo. Todo hasta que llegue la RTX 4070 Ti en Enero y dependerá de su precio de lanzamiento si tengamos que replantearnos todo de vuelta. Ustedes chicos como vieron este lanzamiento de AMD, pudieron ver reviews de ambas placas? ¿Qué les parecieron? Los leo acá abajo. El que parece que se olvidó cómo lanzar juegos sin bugs es CD Projekt Red. Es que la tan esperada versión Next Gen de The Witcher 3 no estaría teniendo un buen lanzamiento. Esta semana la actualización gratuita del juego Gerardo, el brujerías, llegó a todos los usuarios de PC y consolas de la anterior generación y lamentablemente no está funcionando como se esperaba. Usuarios en Reddit se quejan del pésimo rendimiento que esta actualización tiene sobre el juego original, generando que por ejemplo con una GeForce RTX 3090 el juego no pueda alcanzar los 60 FPS a 1080p o por ejemplo que al activar DLSS el rendimiento caiga en lugar de subir. Es más, en Twitter mencionan que por ejemplo al tratar de correr The Witcher 3 bajo DirectX 12 crashea o se cierra inesperadamente al abrir el juego. En consolas como la PlayStation 4, un error prohíbe a los usuarios guardar el juego o incluso peor, cargar las partidas que ya tenían guardadas, obligándolos a empezar de cero una vez más. CD Projekt Red confirmó en su Twitter oficial que ya está trabajando en solucionar estos problemas y lanzará los parches en la medida de lo posible. Así que chicos, si querían viciarle otra vez al Witcher 3 estos días antes del partido, mejor esperen un par de semanitas más o mejor darle el año que viene. Vamos con una cortita a modo de recordatorio. Ayer comenzaron los juegos navideños gratuitos de Epic Games. Desde el jueves 15 hasta el 31 de diciembre Epic Games Store regalará un juego diferente todos los días. El primero fue Blooms TD6, juego que siempre pensé que era una idiotez hasta que vi una review de Seth Sinatch. Además hasta el 5 de enero todos los usuarios tendrán un 25% de descuento en compras superiores a los 15 dólares. Interesante para darle a algún exclusivo que le teníamos ganas o que no queremos esperar hasta que llegue a Steam. Si bien no se conoce la lista completa de los juegos gratuitos chicos, recordemos que el año pasado Epic regaló Shenmue 3, Loop Hero, Vampyr, Control, Prey e incluso la trilogía completa de Tomb Raider. Por lo que chicos, incluso si son tristes consoleros, no sean loros y créense una cuentita de Epic Games aunque sea en el celular y carguen los juegos en su cuenta, porque nunca saben cuando serán bendecidos con la entrada al mundo de los cielos de la PC Master Race. Los que volvieron a aparecer esta semana fueron los procesadores Intel Core No K de décimo tercera generación, es decir aquellos que se lanzarán ahora en la CES de enero y que serán más económicos que los modelos K ya lanzados. Recordemos que los nuevos CPUs, el 13900, el 13700, 13600, 13500 y 13400 vendrán con una disminución en las frecuencias base y turbo, pero también con un TDP mucho menor, de 125 watts de base que consumen los modelos K, estos llegarán con un consumo de 65 watts, perfectos para utilizarse con refrigeraciones stock. Según se pudo ver por filtraciones en Twitter, el nuevo Core i9-13900 sería un 10% superior en mononúcleo, pero un desubicado 53% mejor en multinúcleo, contra el i9-12900. Por el lado del Core i7-13700 tenemos que sería un 6 y un 34% mejor que su anterior generación, y el Core i5 13600 entregaría un rendimiento 4 en mono y un zarpadísimo 59% superior en multinúcleo. Estos números chicos surgen de sus pruebas en Cinebench R23 y las diferencias contra los modelos anteriores se basan en el conteo superior de núcleos, donde por ejemplo el i5-13600 con 14 núcleos y 20 hilos le saca 8 núcleos y 8 hilos al i5-12600 que tiene 6 núcleos y 12 hilos. Es así chicos que si querían pegar el salto con una nueva plataforma sin gastar demasiado, seguramente les convenga esperar a enero y febrero para que ya estén en el mercado los próximos CPUs NOK de Intel. Vamos a cerrar la morcilla con una excelente para los que disfrutan de los juegos retro, porque parece que al fin el ray tracing encontró su nicho. Dar nueva vida a juegos viejos. Gracias a la herramienta gratuita Nvidia RTX Remix, la misma mediante la cual se modificaron los Quake RTX y Portal RTX, los modders han comenzado a llevar la tecnología del trazado de rayos a los juegos viejos, y los resultados son desubicadísimos. En pantalla estamos viendo el ejemplo de SWAT 4 y es zarpado cómo cambia el juego con el trazado de rayos activado. Aparte no es el único juego donde lo están probando, dado que en títulos como Half-Life 2 y Max Payne la herramienta parece funcionar sin problemas. Si bien el ray tracing es una tecnología que Nvidia promueve con bombos y platillos, a la hora de la verdad no es algo que emocione demasiado a los jugadores y la razón es simple, consume demasiados recursos de la placa de video y genera un bajón importantísimo en los FPS. Es más, cuando se anunció Portal RTX, ni la GeForce RTX 4090 podía llegar a los 60 FPS en 4K sin tener DLSS activado. Pero con estos juegos la historia cambia, dado que con RTX Remix, con solo mover unos pocos archivos, se logran resultados increíbles en juegos viejos, con claras mejoras en la iluminación, en el sombreado, pero también en la resolución de las texturas. Habrá que ver si estos modders pueden lograr que esta tecnología se aplique de mejor manera en los juegos viejos, dándonos a los usuarios que tenemos todavía incompletas varias joyas de los 2000 como los Medal of Honor, Republic Commando o Far Cry 2 una chance de volver a disfrutarlos pero ahora con RTX. Ahora sí chicos, toca la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. Si ustedes son de los golosos que no se pierden ni una morcilla, recordarán que antes del lanzamiento de las GeForce RTX 4000, EBGA anunció que por conflictos con Nvidia no trabajaría más con ellos, eliminando cualquier posibilidad de ver una GPU de nueva generación de este fabricante. Si bien fue un golpe para todos los fanáticos de la marca, parece que en realidad EBGA sí había logrado crear una RTX 4090 antes de dar el paso. Esta semana la empresa ha subastado la única GeForce RTX 4090 FTW3 que han creado, una GPU inédita que nunca llegaron a poner a la venta. Se trata de la misma a la que han tenido acceso youtubers como J2Cents o portales como WSSFTech, un modelo custom del que solo hay prototipos. Fue en Ebay donde esta RTX 4090 se puso a la venta y en solo pocas horas el precio llegó a 13.200 dólares, al punto que la publicación fue eliminada por el portal dado que el importe era demasiado alto para una cuenta nueva. Tras este problema EBGA volvió a publicar la subasta en su foro y hasta el momento lleva unos 9.600 dólares, precio que sigue subiendo con el correr de las horas. Cabe destacar también que todo lo recaudado por esta subasta será donado al Saints Youth Children's Research Hospital y si bien se trata de un producto totalmente funcional, quizá en lugar de jugar la onda sea guardarla y tratar de sacarle más plata vendiéndosela al pelado del precio de la historia. Seguimos con otra que demuestra por qué los juegos indies son lo que mantiene viva la llama creativa de esta industria. Esta semana el juego Placid Plastic Duck Simulator, no sé si llamarlo juego, ha entrado en el top 20 de los juegos mejor valorados de Steam de 2022. Placid Plastic Duck Simulator es básicamente un juego de mirar patitos de goma flotando en una pileta. La única interacción del jugador es mirarlos o hacerles clic para que hagan un cuac y listo. Desarrollado por el estudio italiano Turbolento Games como parte de una Game Jam, esta muestra del octavo arte se ha convertido en un éxito de la noche a la mañana con más de 4000 críticas de usuarios que le dan un 99% de votos positivos al juego, lo que al día de hoy lo ubica en el puesto 16 de los 20 mejores juegos de 2022 y en el 211 de los mejores valorados de toda la historia de Steam, por encima de Borderlands 2, Outer Wilds o Yakuza Like a Dragon. ¿Ustedes chicos ya jugaron al juego del patito de goma premium? ¿Qué bueno soy este patito que me encanté? ¿O están esperando alguna rebaja para dejar también su voto positivo? Los leo acá abajo. ¿Se acuerdan el trailer de Diablo 4 en los Game Awards? Que confirmaba la fecha de lanzamiento para junio de 2023. Bueno, los empleados de Blizzard no están tan seguros. Esta semana el Washington Post entrevistó a 15 empleados y otros ex empleados de Blizzard y todos aseguran que para que Diablo 4 llegue el 6 de junio efectivamente, hay que sacarle varias características funciones y además pasarse una linda temporada de crunch. Es decir, trabajando varias horas extras todos los días de la semana e incluso todos los fines de semana desde ahora hasta junio. Según parece Diablo 4 tenía otra fecha de lanzamiento prevista, seguramente una más realista en el tiempo, pero a la que también iban a llegar con mucho crunch. Por una mala gestión y desconformidad de los desarrolladores, el equipo de Diablo 4 ha ido perdiendo talento con el pasar del tiempo y con todo este quilombo de la compra de Microsoft, los ánimos puertas adentro no serían los mejores. Esto ha creado un ambiente donde la única forma viable de llegar a la fecha límite es ofrecer incentivos económicos que van desde los 5 mil dólares a los empleados hasta los 50 mil dólares para puestos de mayor jerarquía. Por la otra campana Blizzard ha anunciado que el desarrollo del juego va estupendamente bien, y espero que ustedes estén estupendamente bien, que las horas extras son voluntarias y que el bienestar de sus equipos es el más alto en los últimos años. Pero es a nada difícil conociendo los quilombos de acoso y discriminación laboral de 2020 y 2021. Tocará esperar nuevas morcillas chicos para ver si esto repercute en un posible retraso de juego o por lo menos en nuevas denuncias anónimas de los empleados contra la empresa. El que la está pasando mal en Canadá es el Fortnite, dado que la semana pasada se le ha dado curso a una demanda colectiva alegando que el juego es demasiado adictivo. En 2019 el estudio de abogados Kalex Legal comenzó un proceso de demanda colectiva contra Epic Games por considerar que su Battle Royale es demasiado adictivo, comparándolo con la industria tabacalera y asegurando que como tal debería tener algún tipo de advertencia como fetos, labios quemados o pulmones hechos bolsa en la tapa del juego. Esta semana un juez de una corte superior ha dado lugar al desarrollo del caso y ha citado a expertos para discutir sobre este tema, dado que si bien afirma que los casos presentados por los padres carecen de pruebas suficientes para confirmar sin ninguna duda que Fortnite es adictivo, no puede rechazar una demanda dado que esta no parece frívola ni infundada y al mismo tiempo hay evidencias que respaldan la existencia de riesgos o incluso peligros derivados del uso de Fortnite. ¿Esto qué significa chicos? Bueno, que decir mi hijo juega al Fortnite 10 horas por día o mi hijo me putea y me pega cuando le niego la PC no es motivo para demandar a Epic Games, pero si son 10, 100 o 1000 padres los que dicen lo mismo, bueno evidentemente hay un problema. Tocará ver cómo prosigue la demanda chicos, pero todo indica que a Epic le tocará abrir otro frente entre sus tantos quilombos legales. Hablando de quilombos legales, vamos a terminar con un hermoso puterío. Resulta que esta semana el creador del juego indie Outbound Ghost, un RPG al estilo Paper Mario, ha subido un video a su canal de YouTube pidiéndole a sus fanáticos que no compren su juego. La razón es que tras pelearse con su editor, Digerati Games, me gustaría nombrarles algún juego publicado por ellos, pero no los conoce nadie, esta empresa no le quiere devolver los derechos de distribución del título. El problema pasa que las versiones para Steam y Epic Games fueron creadas por él mismo, pero las de consola no, sino que fueron adaptadas por Digerati y en ellas se han encontrado bocha de problemas de rendimiento, ensuciando el nombre del pobre desarrollador y su estudio con Radical. En la otra esquina la misma gente de Digerati se defendió vía Twitter, argumentando que ellos fueron los que le dieron el dinero para que pueda terminar el proyecto de sus sueños y que a cambio este pibe le cedió los derechos para lanzarlo en consolas. Según comentarios de los usuarios en Twitter, la parte más divertida de todo puterío, en Nintendo Switch por ejemplo, Outbound Ghost cuesta 30 dólares y es injugable, al punto que varios usuarios ya han pedido su reembolso y esa es la razón por la que Conrad, el desarrollador, está tratando de eliminar el juego en consolas, cosa que obviamente a Digerati no le gusta ni un poquito. Es así que es tanto el apoyo que Digerati tiene con sus desarrolladores que ya inició una demanda judicial contra Conradical por todo este tema. Como ven chicos, en el amor y en los negocios, todo lo que termina, termina mal.